Mi nombre es Candelaria Villalta, soy de Jumalquiteque, de la Santa Rosa, soy mujer constructora del área de Mantepeque. Mi vida es el café, nuestra vida es el café. Desde el 2020 ya mi café tal está progresando con la ayuda de Moca. Ahora está mejor, tenemos mejor cosecha y esperamos que este año tengamos un mejor precio para salir adelante con el café. Este es mi café tal. Moca ha impactado en mí y en mi familia porque ahora ya tenemos cómo salir adelante con el café. Y mi familia ya aprendió nuevas formas para seguir adelante con el café. Como familia estamos esperando la cosecha para tener algo de dinero, que es nuestra única fuente de vida. Yo como mujer cafecultora me siento satisfecha para tomar decisiones para que mi café tal siga progresando. Me siento orgullosa de mis esfuerzos y mis logros que he tenido hasta ahora. Yo como mujer de campo me siento productiva. Trabajo en mi café tal con mucho gusto. Ahora ya me he empezado a diversificar. Esta es una oportunidad para que las mujeres crezcan, se desarrollen y trabajen en su cultivo. Soy mujer cafecultora y me encanta lo que hago.